Mi gente, somos sus amigos de Banda Malecón desde el bello puerto de Mazatlán, Sinaloa. Esta vez con nuestra amiga Rubia Estefanía. Claro que sí, como ustedes lo pidieron, qué agonía va para todos ustedes con mucho cariño. Espero y les guste. Dice Chavalos. La verdad no te olvidé, aunque sigo queriendo, y aunque mucho es que pasó, y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar el comodulías, mas haberme conformado al no tenerte a mi lado, ha sido absurda agonía. Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más. Amores como tú dices, solo se viven una vez. Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día, que agonía. Perdón si no te supe amar, yo sé que merecís. Perdón si no te supe amar, yo sé que merecís. Amores como tú dices, solo se viven una vez. Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día, que agonía. Gracias.